Lanza, está pegando un batazo profundo por todo el Netflix, se quedó parado mirando la bola, está cruzando el cielo, el infinito, tumbando ramas, palos, y ahí va, Barracachá, dando su primer joggrón del partido, y viene como un bólido celebrando, perreando con los muchachos, ahí viene Edix Octaveras, cariñosamente, Barracachá, con un joggrón descomunal por todo el Netflix.